No puede ser, no puede ser, tengo que clavarlo, tengo que clavarlo Sean bienvenidos todos a este pequeño campamento Ya extrañaba venir acá Nos encontramos en este bosquecito alrededor de estas montañas El sol pega rico Yo que me la paso acá en el Cerro Raza y que tengo que grabar contenido Pues es increíble, ayuda un powerbank Aunque los que tengo son enormes, de 6 kilos, de 20 kilos Era mucho peso extra además, así que encontré la solución hijito Muchas gracias a Jackery por patrocinar este video Ellos son líder en soluciones portátiles de energía limpia desde 2012 Ha llevado su tecnología de baterías y generadores solares A millones de entusiastas y exploradores de las actividades al aire libre en todo el mundo En los cerros, en la ruta, en la montaña Ayudar a las personas a aventurarse mejor y a estar preparadas para emergencias naturales Como estar fuera de la red Mira, Jackery está lista para hacerlo, carnal Una increíble mini batería, un powerbank impresionante Que promete ser bastante ligero y adecuado para practicar senderismo Subir el cerro, andar trepado en el monte, haciendo running Y no pesa ni un kilo, carnal Así que en esta aventura vamos a ponerlo a prueba A ver, chicheto Por ahora seguimos buscando algún lugar donde sea el campamento Hoy vamos a cocinar unos jochos bien ricos Bien bonito que se ha nublado Y aquí está algo boludo, pero Ay, aquí se arma el guiso, carnal Delicioso Vean nada más, hasta parece que Diosito me quiere hablar, carnal Así de que ahí mismo está San Pedro en su puerta Esperándote, ¿ves? Se ve celestial Se ve como que unos cánticos Pues ya estamos listos Estalado todo totalmente, rápidamente, ya te la sabes Traigo hambre, pero a lo que venimos, hijito Vamos a darle matar y leer y leer A este increíble powerbank de la marca Jackery Jackery Vamos a ponerlo a prueba aquí en la intemperie En el cerro, en la montaña, en el monte En los ecosistemas extremos que justamente para eso fue diseñada Aunque claro, también la puedes usar como un powerbank en tu casa Que se va la luz, que andas de running, de viaje en tu carro Es una central de energía Miniatura O sea, ve el tamaño de esta caja, carnal Ve esto, es una pequeñez Primero lo primero, ¿verdad? Vamos a ver la estación de energía Vean esta pequeñez Cabe en mi mano, carnal Cabe en mi mano Y tiene más de 30.000 amperes Exactamente 31.000 Eso más o menos son más de 25 cargas en un iPhone Un celular de alta gama O sea que tiene energía, carnal Para que te aguante la aventura Sus respectivos cables De tipo C a tipo C Para cargarla Y esta es de tipo C Con salida a un panel solar Como ven acá Tenemos paneles solares Que eso se compran por aparte Pero si vas de aventura Pues ya llévate todo el kit completo, hijito Con esto tienes energía ilimitada Allá en el cerro, carnal En el monte donde andes Mírenla, es como de lonita Está increíble Y hasta tiene una ventanita aquí Para que puedas tener los botones a la mano en corto Ya está tronando el cielo, carnal Ya escuché que está tronando Ahí viene la lluvia Lo bueno que ya sea calor Ya sea falta Vamos a ver que tiene por aquí Trae el sujetador Y un ganchito Ya has de cuenta, carnal Que le haces así Esta la pones aquí adentro Ganchas aquí Lista para ser cargada como un morralito Vean, se ve bien linda Cuando te la pones así Y pues trae su ventanita Que aquí tiene todo el rollo, ¿no? 100% de batería Vamos a ponerlo a prueba A ver que tan rápido carga Ah, que esta madre Está bien desnivelada Ay, mero, carnal Con esta mera Madre naturaleza No me asustes, madre naturaleza Aquí estamos tranquilos Ni siquiera le he puesto mi lona A mi casita Cálmala Cálmala un poco Porque si ahorita empieza a llover No le he puesto la lona, carnal Se me va a mojar todo Aquí tengo mi GoPro Que le falta batería Tengo mi celular también Y más que nada Como les digo Que yo vengo acá A grabar contenido Las baterías de mi cámara Tengo como 10 Esto es de lo que más me interesa cargar Cuando ando en el monte, ¿no? Pasar un día Dos, tres, cuatro días Allá en la punta del cerro Dice que carga hasta tres dispositivos Es una central portátil De 128 watts Extremadamente pequeño, carnal De verdad Y algo importante Esta increíble pila Cumple con todos los requisitos De envío Para baterías de litio Lo que lo hace bastante seguro Y cumple con la norma Y está bien barato Y quiero hacer esto Luego quiero hacer aquello Luego esto Y luego me distraigo con esto Y luego aquello Y luego aquello Y se me va el robo Escuchen, escuchen, escuchen Si quiere venir Si quiere venir De hecho ya, ya Ya se metió el sol Pero bueno Lo que venimos Uy Uy, nomás Esa tronadera Bueno, vamos a ponerla a prueba Primero El cel Ahí está Y ya está cargando Vean 34% Parece ser que sí Tiene carga rápida En la pantallita de la tele Podemos ver Cuánta energía está saliendo De la pila A el dispositivo Vean Ahí varía un poco Empieza a variar un poco Pero bueno Probemos Las baterías Que es lo que me interesa Ahí está brillando La batería está siendo cargada Ahora a ver si carga la GoPro Ok, conectado Y pongo la GoPro Y la GoPro Ya empieza a cargar la GoPro Vean Ya la GoPro está siendo cargada Al haber conectado Los tres dispositivos Apenas bajó 1% Apenas 1% Salió buena Salió buena La pilita Lo que más me encanta De esta batería Es que está súper ligera No voy a tener que cargar Otra vez Esas piedras Literalmente Piedras De 6 kilos Esta pequeñita Mira Me va a salvar Con los campamentos De una semana Me voy a preparar En corto Voy a poner la lona Y seguimos El cotorreo adentro Ya me dio hambre Carnal El tiro Mejor empiezo A meter todo No vaya a ser Que en un corto Me caiga la lluvia Y valga queso Carnal Miren nada más ¿A poco no se ve bonita? ¿A poco no se ve bonita? Ya quiere llegar Vean Se ve bien lindo Nubladito Ya se afalta Estos calores De repente Ya 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 Fue mucho Ya 2, 3, 4 días Una semana Pero ya Ya Por favor Ya no te chifles Hoy 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 Ah Mi ojo Hoy 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 Y luego que me caiga Uno aquí a un lado Estaré bien loco ¿No? Definitivamente Va a ser una noche Tormentosa Ver así Mi casita llenita Completita Ya lista Para cualquier cosa Me causa Bastante satisfacción Es como cuando Ves tu refri lleno Carnal No tengas miedo Pequeña Todo va a estar bien Pequeña No tengas miedo No tengas miedo Mientras el cielo Mientras el cielo No se esté cayendo Mira yo aquí Puedo estar a gusto Rico Sintiendo el arecito Aunque bueno Párate 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 Algo está sucediendo A la madre Wey Hay muchos insectos Uy 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 No 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 Miren Aquí ya la comparamos Más con mi cuerpo Y realmente es una pequeñez Carnal Y este solo es el color gris En realidad Hay muchos modelos Mira está este transparente Está este camuflajeado Puedes elegir entre varios colores Hay para que andes luciéndolas Yo prefiero este gris Que está pues Elegante Carnal Ay Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No 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 manches ¿Qué pedo? Con ese aire ¿Qué pedo con ese aire? ¿Qué pedo con ese aire? No 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 Oh 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 A la madre hijito Es que no le clavé los palos No le clavé los palos Porque no pensé que iba a caer tan duro Ve 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 Tranquilo 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 Oh 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 Dale carnal Voy a tener que salir a clavarse O sea, vean, vean, vean Oy 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 Ay la madre carnal No manches ¿Qué está pasando? Me quiere volar la casita Espérame Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey No puede ser No puede ser Tengo que clavarlo Tengo que clavarlo No, no, no No, no No, no No, no Chale Debería que haberlo clavado Si no es una es otra carnal Es que si me salgo Se va a volar Y luego ven los bien chocotes Y luego si se preguntan ¿Qué pasó? ¿Por qué no subiste video todos estos Semanas? Pues es que estaba Armando el diseño de mi álbum carnal Preparando mi nuevo disco, mi primer álbum Pero bueno, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Me voy a mojar, ni modo, ahí vengo A, 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 en c***o, no manches No manches, no manches A, 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 a No manches Gracias por patrocinar este video A la madre wey que está pasando Dios, 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 Dios ¿Qué está pasando con la madre naturaleza? Hace frío wey Bueno yo creo que Hay que esperar Termine mojadísimo de la espalda Te lo juro súper mojado Sentía que me cayó toda la agua Bien macizo Pero para que veas carnal Climas extremos donde quieras andar Esta pelita te puede salvar Estoy sorprendido de verdad Hace rato que no me tocaba Una de estas tormentas wey Y parece ser que no se va a detener En un rato Se mojó todo esto Todo esto se mojó Yo no tenía activada la lona Ni los ganchos Pero los tuve que poner Estuvo rudo Estuvo rudo Demasiada agua carnal Demasiada agua Ni siquiera pude cerrarlo bien Venir de campamento Aunque sea un lugar sencillo Pues pueden pasar estas cosas Y en lo personal es lo que me gusta ¿Sabes? Como que yo aquí solo voy a venir a sufrir Hijito Solo voy a venir a sufrir A ponerme a prueba Cómo me puedo mover Cómo puedo idear algo Para solucionar ese problema Yo me confié De que iba a caer un poco de agua No aganché la casita Casi se me voltea Y casi se me moja todo Mientras mi estación de energía Siga calando Yo voy a estar Pero contento carnal Pero feliz de la vida Creo que ha llegado el momento De comer una sandía Así que bueno Creo que Hora de otra sandía Sí, güey Le entró a nuestra casa Me entró agua, güey Tengo que quitarla Aquí llegó el venja Pues me voy a arrasar Este bata estaba en otra casita De campaña Más para allá Pero no, hombre Le caí a chingos de agua Chorros de agua Mira, esa te pasa esta ¿Ya viste cómo está afuera? No, estoy en gacho Pero cabrón, güey Se te andaba pelando Y puse la lona Y lo Esto, güey Esto que está hasta acá Me caían la cara, güey Más porque estaba aquí adentro Si no, se iba volando Carra, chile Pues estás aquí en cerradillo Y luego Pues parece ser que la lluvia ya Ya va de salida, güey Ya va de salida Ya va de salida Ya pasó la tormenta La pasadora Sigue la calma, carnal Esta pelita está rescatando el día Tienen rato ya conectadas Y apenas ha bajado 8% Hijito Va a costarse bien a gusto Luego me dicen Ah, me trae un comercial Pero pues estaba chido el comercial ¿A poco no, compadre? Y bueno, ha llegado uno de mis momentos favoritos Hacer la comida Bueno, no está tan alejado de hace rato Dedos de salchicha ¿Qué rollo, loco? ¿Qué rollo? ¿Majenas bebidas? ¡Hala! ¿Quiere volver, no, la mendiga? No, como que sí se ya fue Ya se fue por ahí Ey, loco, ¿qué es esto? Chécala, güey Una pilita mamalona El patrocinador del video Ah, estás haciendo un video de promoción Sí, chécalo Sácala de la mochilita Ah, está chida, güey Es la mochila Ah, está chiquita, bro Está bien chida Pero estas Estas están con ganas para la caminata, ¿no? Caminata Andar en el cerro Ahí en la casa Si quieres ahí tener tu powerbancito de viaje Lo que sea, güey Para que te cales Ahí está Y bien pequeña Ni un kilo, carnal Ni un kilo Pues sí, carga de volada, va Tiene carga rápida y todo el pedo Yo de repente, la neta, siempre me quedo sin pila Y esta no me la vendes Tira paro, no Pero ya tienes una Mejor te paso el link, carnal Estas las puedes comprar en Mercado Libre Y Amazon Véanme, te la voy a tomar Vamos ahí para que se enfríen Y te deleitas o qué, compadre Las corto, así Ojalá Ay, güey De mara, compañera Dale cuello Increíble escena Increíble campamento Tormenta Estuvo difícil Pero sobrevivimos Increíblemente Con esta batería A todo terreno Para todos los interesados En este increíble producto Miniatura Y súper ligero Para aventuras Abajo en la descripción Están los links Para que adquieran la suya La verdad Esta ya va a ser La mía Favorita de cajón Muchas gracias Por haber visto este video Nos vemos en la próxima Con más aventuras Y escuchen Sandoro Adiós 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 Adiós